Quackity lo logró ha logrado unir a streamers de muchas comunidades en el mundo como están amigos espero que esté bastante bien el día de hoy también de ayer en este caso hubo un evento en Francia llamado Twitch con que como su nombre lo dice es un evento de Twitch para streamers fue así como en este caso los participantes del QSMP han aprovechado hoy en reunirse esto es algo increíble porque pongámonos en el caso de que el QSMP no existiera pues cada uno iría a su bola no realmente no se cruzarían pero ahora con el QSMP hemos visto la unión en este caso en esta foto de streamers franceses brasileños y también agroparlantes o sea algo que no se suele ver todos los días o sea tú cuando mayormente vemos pues oye a un streamer hispano con un agroparlante tal vez pero ver a streamers franceses brasileños e ingleses en una foto es es guay falta un hispano definitivamente pero ya sabemos que en el QSMP los hispanos han dejado un poquito de lado la serie vamos a ver dice Quackity lo lograste realmente uniste a personas de diferentes nacionalidades realmente esto es tan surrealista estoy segura de que Alex de hace años no creería que eso sería posible gracias a su proyecto estoy con el corazón roto realmente soy feliz pensar que se pudieron formar amistades dice esta usuaria si la verdad que es todo bonito la verdad que hayan unido que cualquier día unido a esos streamers definitivamente porque sin el QSMP eso no sería posible tenemos aquí la Twitch con y miren por ejemplo tenemos a Chadoune con Filsa increíble no al Chadoune que también ha ido la Twitch con después de todo está al lado o sea está en España nada más y está cerca de Francia creo que incluso hasta en un tren puedo decir miren hay rapazes aquí está hay que ponerlo bien por ahí estoy llegando ahora en la Twitch con hoy no es el día del evento aún más es el día que va a ter la fiesta de los creadores y es el día que yo voy a encontrar el Filsa o Fit tal vez Quackity a Baguera todo mundo va a ser bien legal oi a la que da hora que ya está aquí dice que hay un painelzón para Twitch mano resolvi fin de motoca que era aquel desgrazo daqueles patinete eletrónico caraca man demoró una vida fiquen tomando solto todo suado por dar un abrazo al pueblo todo suado eh belebe ay rapaziadinha estoy llegando ahora bueno la traducción vendría a ser la siguiente estoy llegando a Twitch con hoy no es día de evento pero si habrá fiesta entre los creadores y hoy voy a poder conocer a Filsa, Fit, quizás Quackity, Baguera y todo va a ser genial decidí venir en moto ya que el monopatín es pésimo tomo una vida llegar aquí me pegó todo el sol voy a tener que abrazar a todos estando sudando perfecto bueno esto fue de ayer me supongo ¿no? ya que hice las fotos amigos eh de los participantes del qsmp nada me parece increíble me parece increíble que se hayan reunido y hayan hayan hecho canon la unión de los streamers que es esto polémica que m acabo de ver lo que pasó en dutch con y no me lo creo el nivel de obsesión asquerosa que tienen los antis o sea compra boletos de una convención solo para atacar a dream ojito que fuerte la polémica eh o gente que jamás se hizo nada y su única culpa para que los odies es que les guste les gusta dream bueno la verdad que no estoy enterado de nada camisas interesantes de la twitch con ostia que ha pasado con dream bueno esto lo veremos luego 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 aquí están amigos los chicos del qsmp se hizo canon faltan más eh faltan más faltan más pero se hizo canon amigos los los chicos del qsmp reunidos en parís francia creo que estaba la torre eiffel si no me equivoco ahí está amigos se hizo canon se hizo canon y bueno sin duda ayer creo que fue un día muy bonito para los fans porque no solo se conocieron los chicos del qsmp bueno algunos sino también oh miren un abrazo si no también este cual que te conoció a los chicos carmalan osea ojito que es el se están dando más encuentros últimamente creo que eso es porque al haber más eventos abre la posibilidad de que más streamers se conozcan antes también habían eventos antes yo tuve creo que hacía sus fiestas este tipo de cosas pero hoy en día es mucho más es muy diferente no porque hoy en día pues en este caso vemos como twitch se están haciendo eventos más seguidos en twitch no en la comunidad espana la velana los eslan ibai con sus eventos y bueno cada vez se ven más seguidos las caras antes solo eran pues de vez en cuando estaban así divididos en grupos con la gente que te caía mejor pero hoy en día están todos ahí reuniéndose en eventos lo cual oye pero bien no veamos este criep por ahí fielsa cuidado fielsa que forever está todo sudado así así dijo eh aquí tenemos a forever ay rapaziadinha ya estoy aquí reunido con el PSNP y yo estoy con el cara más bonitón the most handsome man of the PSNP we take the picture together and I need to do something fit oh no ok go for it you know already you know bueno 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 ahí amigo estos se pasan eh le la besó la calva mi hijo le ha besado la calva al al fit madre mía ese fit eh esa calva viene de 2b2t eh cuidadito cuidadito con fit mc que viene de 2b2t eh que viene de 2b2t eh no me quiero ni imaginar lo que es capaz de hacer el fit mc amigo ah no este es un creep ya antiguo de tuiles bueno amigos esto será un poquito eh lo que hemos visto por parte de los de los chicos del qsmp y mucha gente que está feliz de verlo juntos así como también estuvo feliz de verla a quackity con los chicos hamalan el día de a ayer así que eso sería en resumen oye lo que ha sucedido en la twitch con también hemos visto por ahí muchos streamers que han asistido como Chadaonde por ejemplo que se tomó una foto con Filsa no sé Chadaonde de dónde conoce a Filsa o sea Filsa es muy conocido pero me imagino o sea me refiero alguna vez se habrán interactuado antes o por qué tanta confianza como para tomarse una foto no lo sé pero bueno ahí estaría amigos el Chadaonde siempre pidiendo fotos también pido foto a Dream a George a Sapna para esa gente de buena onda así que amigos se resumen esto fue lo que pasó en la twitch con se rehunden los chicos del qsmp y también Chadaonde por ahí haciendo su cameo que buen crossover eh que buen crossover y y y y